10 especies de ardillas más fascinantes del mundo Las ardillas son roedores ágiles de cola espesa y hocico corto. Todas las especies de ardillas están distribuidas en zonas boscosas alrededor del mundo, con excepción de Nueva Zelanda, Madagascar, Australia y regiones polares. Número 10. Ardilla gigante coloreada. Es una ardilla de unos 35 centímetros de largo. Se destaca por el poder de sus garras, así como por el contraste del color de su pelo. La ardilla gigante hindú no solo tiene un tamaño impresionante, sino también un pelaje de bellos colores, desde negro, naranja y marrón hasta morado y granate. Pero este tipo de coloración no es solo para darles belleza, sino también para que puedan sobrevivir en condiciones salvajes. Puede llegar a medir hasta 90 centímetros de largo. Es una especie completamente arbórea, que rara vez cae al suelo. Se alimenta de frutas, insectos, cortezas y huevo de aves. Tiene grandes mechones en las orejas y sus extremidades anteriores son robustas para que puedan saltar de un árbol a otro. Tiene unos colores y manchas corporales, que la hacen especialmente atractiva para los curiosos de la naturaleza. Aunque el nombre de esta especie de ardillas incluye la palabra voladora, no es volar lo que hacen para desplazarse. Saltan de un lado a otro utilizando una membrana llamada patagio. Son particularmente lindas. Esta especie suele adaptarse bien al entorno humano con los cuidados necesarios. Suelen ser amorosas y cariñosas con su cuidador. No invernan, pero en el invierno pueden incluso llegar a dormir por periodos de muchos días a la vez. Físicamente, esta ardilla es pequeña. Un adulto mide unos 20 centímetros de longitud, sin incluir la cola, y pesa unos 150 gramos. Sus orejas son pequeñas y no tienen mechones de pelo. Para guiar su vuelo, usa su cola esponjosa como timón. Y justo antes de aterrizar en un árbol, coloca su cuerpo en posición vertical, de manera que es poco probable que caiga al suelo. Sus ojos son grandes y oscuros, se asemejan a perlas negras, y esto les resulta sumamente adecuado, porque es de costumbres nocturnas y necesita muy buena vista para encontrar alimento. Esta noctámbula criatura difícilmente llama la atención, pues se desplaza en silencio por entre las copas de los árboles. Número 8. Ardilla roja. Su pelo es rojo o cobrizo, camuflándose perfectamente entre las hojas de otoño, que es cuando más actividad tiene. El pelo de su cuerpo es corto, sin embargo, el de su cola es más largo, más pomposo, dándole un aspecto precioso. Es muy diestro con la utilización de sus patas anteriores, que utiliza a modo de sus manos para rebuscar en el suelo o manipular objetos. Las posteriores son mucho más grandes y fuertes, ayudándole a saltar o impulsarse. Durante el día es cuando empiezan a moverse, comenzando a buscar alimento, van buscando mejoras para su caza, una protección en forma de ramitas o cavando para hacerla más profunda. Sin embargo, por la noche, se esconden y no salen, para evitar ser atacadas por los depredadores nocturnos. No solo se alimentan de frutos caídos de los árboles, semillas o cortezas, también cazan pequeños insectos o incluso roban huevos de aves como de reptiles. Número 7. Ardía coreana Es una de las especies de menor tamaño de todos los tipos de ardías que existen. Esto ha hecho que se considere como una perfecta mascota para tener en casa. No presenta dimorfismo sexual, siendo prácticamente igual el macho que la hembra. Esta especie en particular suele ser de unos 14 a 20 centímetros de longitud. Tiene una tonalidad castaña muy apagada, debido a que vive en lugares fríos y bosques cuyos árboles presentan una coloración similar. Tanto el lomo como la cola de estos animales tienen dos grandes franjas blancas, cruzándoles desde los hombros hasta la cola. Es buena escaladora, por lo que suele vivir en los huecos de los árboles o lugares en los que los depredadores no puedan encontrarlos. La esperanza de vida de estos animales puede ser de unos 4 años, aunque en cautividad esta cifra aumenta. La mortalidad de esta especie es muy elevada, siendo sobre todo en los primeros meses de vida cuando más desprotegida se encuentra. Número 6. Ardía chilena. Se parece a un gerbo, pero mucho más corpulén. Las patas delanteras son más cortas que las traseras, pudiendo ponerse de pie en busca de mejor visibilidad. Además, la cola es peluda, sobre todo en su parte final. Las patas delanteras presentan una coloración comúnmente marrón, con el vientre claro, aunque actualmente se han desarrollado varios colores. Al ser diurnos, tiene buena vista, cosa que no es muy común en los roedores. Una característica muy notable son sus dientes anaranjados. Es un roedor excepcionalmente longevo. Llega a vivir hasta los 15 años en buenas condiciones. Sin embargo, lo normal es entre 5 a 10 años. El color que lo caracteriza es marrón claro. Se vuelve amarillento en la parte posterior. Son animales muy inteligentes, lo que facilita la domesticación, ya que son animales altamente sociales. Presenta dimorfismo sexual. Las hembras son ligeramente más grandes que los machos. Es sumamente sociable y se recomienda que convivan al menos dos ejemplares juntos. El tener solo uno afectará su estado de ánimo y comportamiento. Son de color marrón y a menudo son confundidas con perritos de las praderas. Miden entre 25 y 30 centímetros, pesando entre 400 y 1000 gramos. Este tipo de ardilla tiende a guardar comida en sus mofletes. Viven hasta 6 años y crean relaciones muy estrechas con los propietarios. Se las considera en algunos hogares como un miembro más de la familia. Venderla o cambiar de dueño entristecería y modificaría el comportamiento de esta maravillosa ardilla que podría mostrar agresividad. Requieren mucha atención y ejercicio. No es recomendable que pasen mucho tiempo en la jaula encerrados. Pueden tener reacciones inesperadas. En su hábitat natural, invernan en épocas de frío y se alimentan de las reservas que haya guardado hasta entonces. Número 4. Ardilla del desierto. Llamados también gerbos. Son animalitos originarios de Mongolia. Viven en áreas semidesérticas, en donde han desarrollado extraordinarias habilidades para saltar y correr. Su principal característica morfológica es su cola cubierta de pelo con un mechón en la punta y sus extremidades delanteras más cortas que las traseras. Tienen características comunes a otros animales del desierto. Por ejemplo, su sentido del oído está altamente desarrollado. Pueden racionar el agua almacenándola en sus células grasas. Mantienen su pelaje brillante y libre de grasas gracias al continuo acicalamiento entre ellos. Son sumamente curiosos y sociables. Son muy dóciles y gustan de la compañía de los humanos. Son padres dedicados, tanto el macho como la hembra. Y al regirse por el concepto del clan, varios de ellos conviven sin problemas en el mismo hábitat. Uno de los comportamientos sociales más característicos es el tamborileo, que utilizan como forma de comunicación o de alertar a los otros del peligro. Número 3. Ardilla negra. A pesar de su apariencia, una ardilla negra en Massachusetts es en realidad una ardilla gris oriental disfrazada. Las variaciones de color son el resultado de una mutación genética que causa pigmentación excesiva. Este fenómeno ocurre en muchas especies y los individuos se llaman melanística, que se refiere a la melanina, una sustancia química de la pigmentación. Las ardillas grises de melanísticas existen en alrededor de la mitad de los Estados Unidos. La incidencia parece ser más alta en el norte. Se cree que las ardillas grises fase negro descienden de una pareja de ardillas que fue trasladado de Michigan y fue lanzado en el año 1948. Número 2. Ardilla gris. Como su nombre indica, la ardilla gris oriental tiene el pelaje predominantemente gris, pero puede tener un color marrón. Este escurridizo animal proviene de Carolina del Sur y del Norte, Estados Unidos. De cada camada de cuatro crías, solo sobrevive una. Considerada una de las especies de animales con hábitos dañinos para el ecosistema, también habita el este y oeste de Estados Unidos, las áreas meridionales de Canadá y el norte de México. Es una ardilla de árbol en el género Sicurus, nativa del este de América del Norte, pero ya se ha introducido en las regiones europeas. Puede medir hasta 30 centímetros de largo y la cola llegar a los 25 centímetros de longitud. No pesa más de 600 gramos cuando es adulto. Las ardillas consumen una gran cantidad de frutos, nueces, bellotas, bayas y también semillas, cortezas y brotes de árboles, hongos y setas que se encuentran en el bosque. Número 1. Ardilla blanca. Es una particularidad genética debido a un gen recesivo que da un color blanco al pelaje, manteniendo los ojos de su color normal. En Estados Unidos se han encontrado ardillas blancas en ciudades como Brevard, Keto, Marriolville, Misu y Ong. También se han avistado en la localidad de Exeter, Canadá. En Estados Unidos, si un ciudadano mata a uno de estos preciados roedores, se le puede imponer una multa de 200 a 500 dólares. En Estados Unidos, si un ciudadano mata a uno de estos preciados roedores, se le puede imponer una multa de 200 a 500 dólares.